Música Doctor, doctor, por favor, dígame, ¿cómo salió? ¿Por la puerta? No, doctor, mi novio, ¿cómo se fue de la operación? Su novio Su... no Se fue ¿Cómo? No, ¿cómo que se fue? Dios, por favor, llévenme a mí, pero no se lo lleve a él, por favor, tiene un futuro por delante Cuidados intensivos Ay, doctor, me asustó, la verdad, estaba preocupadísima La operación fue muy complicada ¿Sí? Sí, fue complicada, no entraba en la camilla, tuvimos que juntar dos camillas Y después para operar, tanto tatuaje, al final tuvimos que ponernos a jugar Michi Y la primera ni la no Pero bueno, él se va a recuperar Se va a recuperar y va a estar bien, no se preocupe, no se preocupe Bueno, ya, ¿necesitas algo más? ¿Puedo ayudarle en algo más? ¿Perdón, cómo qué? Que si la puedo ayudar en algo más Bueno, doctor, ya que lo dice, la verdad, estoy teniendo unos antojos por un ceviche, la verdad Y algo que sea barato y jugosito también, porque no sé, con la operación me ha salido todo caro Gracias, doctor, se pasó de verdad Gracias Doctor, usted sabe que el paciente es grande, o lo que fue grande también, ¿me puede prestar? Gracias, gracias Creo que con eso será suficiente, doctor, muchas gracias Radio, tres programas Acá no cambian, ¿no? ¿Qué quiere eso?